En primer lugar, felicitar las índices que hizo el compañero Cristian Arroyo el documento, me parece que fue muy interesante. Saludar a todos los compañeros y compañeras, como dijo él, que viajaron cientos de kilómetros para estar en este Congreso Descamisado, encontrándose con toda la compañería, porque también esto, además de discutir cuestiones políticas centrales, es un gran encuentro de compañeros y compañeras. Así que, bueno, un aplauso para todos ustedes. Que les hicieran un encuentro muy grande. Y además de la síntesis que hizo Cristian, en este Congreso nos tenemos que llevar algunas líneas de acción política para el estado que estamos viviendo. Hay algunos compañeros que ya empezaron a discutir en sus diferentes provincias, en las regionales. Cuando hicimos la regional en Santa Fe, Entre Ríos, y los aportes de los compañeros de la conducción nacional, ya lo empezamos a charlar. Uno de los ejes es cómo frenamos el ajuste neoliberal del macrismo. Me parece que una de las cuestiones fundamentales de cómo frenar ese ajuste neoliberal ya lo estamos llevando adelante. Nosotros tenemos que estar en la calle, luchando, cada vez que un compañero pierde su trabajo, cada vez que un compañero es el Senado de Derecho. Porque me parece que es en la calle donde se fortuna el movimiento nacional popular y es en la calle donde tenemos que estar. Ya lo venimos haciendo y me parece que hay una cuestión que es centrada. Nosotros tenemos que estar hoy en la calle más que nunca, pidiendo la libertad de la compañera Mirálo Sába, Isao Sába,írvito eh, ¡Buenos de Ostenhaus! Decía aquí al compañero que encarna en su persona todo lo que la oligarquía y este gobierno neoliberal ocupa. Es una compañera que es una compañera de los pueblos originales, es una compañera peronista y es una compañera mujer que lucha por la justicia social. Así que me parece que en este Congreso, como ya lo venimos haciendo, una de las líneas centrales, los compañeros que nos enfrente por la dignidad y el trabajo de la sala ya lo vienen haciendo, tenemos que estar todas las veces que sea necesario en la calle pidiéndole albergar a la compañera Miriam Rosales. Otra de las cuestiones fundamentales que le decía Cristian, nosotros en octubre tenemos una batalla que es fundamental, es la batalla electoral. Y si bien nosotros no somos una fuerza electoralista, tenemos claro que una de las formas de frenar el ajuste neoliberal es ganando las elecciones en todos los lugares donde nosotros tengamos compañeras y compañeros, tenemos que ganar las elecciones al diputado, tenemos que ganar las elecciones aconsejales en todos los lugares que nosotros podamos construir representación política. y algo que no nos tiene que pasar, algo que no nos tiene que pasar, es que los compañeros que encabezan las listas, sean los compañeros que después terminan traicionando el mandato popular, que terminan traicionando la dignidad popular y que caminan traicionando el proyecto político y los ciudadanos en el ámbito. Creo que esto es fundamental, me parece que nosotros tenemos una batalla que es central en octubre, pero que triunfar en esta batalla es lo que nos va a llevar a construir una victoria, una victoria central en el 2019 para así poder definir un álbum para todos al liberalismo en esta patria. Así que me parece que eso es otro de los puntos claves. Otra de las cuestiones que se planteaba en el documento y que la plantean los compañeros es el tema de la unidad del peronismo. Lo charlábamos antes de empezar con algunos compañeros, para nosotros la unidad del peronismo no es una discusión de PJ sí, PJ no. Para nosotros la unidad del peronismo es una unidad con todos aquellos compañeras y compañeras con los cuales compartimos un cuerpo de ideas, compartimos un proyecto político y compartimos un horizonte estratégico común. Son con esos compañeros que nosotros tenemos que construir la unidad del peronismo. Pero también sabemos que solo con el peronismo no alcanza y que tenemos que sumar a muchos compañeros y compañeras y organizaciones del campo popular para poder sí derrotar al peronismo. Creo que tiene que haber una línea divisoria, una línea divisoria muy clara entre todos aquellos que defienden a las empresas multinacionales, a los grupos económicos y a la universidad manteniente y todos aquellos que estamos de acuerdo a los graduantes, de acuerdo a los sumibles, de las pequeñas industrias, de los pequeños comercios. Creo que es una línea divisoria fundamental. Y bueno, también lo decía Cristian, que me parece que es un dato central y es una línea que nosotros tenemos que salir a laburar fuertemente, como lo empezamos a hacer, que es Cristina Fernández de Kirchner, es la conducción estratégica de nuestro movimiento. Y bueno, nosotros tenemos que salir a colaborar y a la universidad de la universidad de la universidad. Porque la compañera de la universidad no solo es la conducción de nuestro movimiento, sino que tiene el liderazgo sobre una parte importante de nuestro pueblo, sobre todo de los trabajadores y de los humildes, que seguramente nos van a acompañar si nosotros decimos claramente que ella es nuestra conducción. Como dice un compañero, candidato ahora a diputado nacional en la provincia de Santa Fe, un compañero Agustín Gossi, que siempre se ha mantenido leal a este proyecto político, él nos dice que existe más peronismo y más kirchnerismo en el pueblo que en algunos dirigentes. Y nosotros estamos totalmente convencidos de eso. Así que es lo mejor que vamos a hacer para reivindicar el legado político que nos dejó el compañero Néstor Kirchner, que nos dejaron nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, y que nos dejaron todos los compañeros y compañeras que lucharon por la creación nacional. Así que bueno, muchas gracias compañeros. Muchas gracias a todos, y a todos por el principio de la organización popular, y la única manera que nos dejó el tema de la creación política de la creación nacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.